Todavía uno no cayó, a uno todavía le parece que está esperando que venga con mi hija o bien cuando entra en razón, esperar que salga del trance que está atravesando en el hospital. Pero hoy tengo que decirte que pasó lo peor, lo que ninguno de nosotros quería. Uno está atravesando algo muy difícil, pero la parte más difícil no la estoy atravesando yo. La parte más difícil la están atravesando los padres de Leandro y mi hija. Y lo único que pido es justicia, justicia pero que no sea tan lenta, que se dejen de poner trabas. Pido justicia, justicia para que estos delincuentes estén presos. Pido justicia para que se moleste, para que yo identifique a los demás delincuentes. No es solamente un delincuente prófugo, son cinco delincuentes prófugos. Que se dejen de hacer la vista gorda. Pido justicia para que la jueza Calcinelli la separen del cargo. ¿En dónde están las garantías, señora jueza? Dígame usted ahora que por cinco centímetros no quiso hallar una casa y hoy esos delincuentes estarían presos. La policía que no actúa es parte de esta delincuencia. Me van a tener que matar para que me calle. No me voy a callar. La policía sabe cada uno de los aguantadeos de la ciudad. No digo toda la policía, pero es una vergüenza lo que está pasando en esta ciudad. Todavía nos conocemos todos. El que se tiene que poner los pantalones largos, en el cual yo deposité mucha esperanza. Ese señor Gai, no me defraude, señor. Haga lo que tiene que hacer. El problema de la ciudad no es solamente el agua. El problema de la ciudad también es la salud. Que no hay insumos para que puedan trabajar. Tengo que también hablar que hay una mala praxis. Pero de mi ignorancia estoy hablando. Porque lo dieron de alta. Y yo estoy muy conforme con la atención que me dieron. Pero con la atención que le dieron a mi yerno, no. Confío en una sola persona. Que es en Dios. Él se va a encargar de hacer justicia. Es la única justicia que hoy por hoy conozco. Este muchacho era muy bueno para estar en esta tierra. Era un ángel. Una persona que posiblemente no se merecía estar entre tanta delincuencia. Les pido perdón a la madre y al padre. Porque tendría que haber hecho otra cosa. Pero bueno, hoy no lo tenemos ante nosotros. Les pido perdón a mi hija. Y lo único que quiero es que estos delincuentes vayan presos.